Saludos Corillo y bienvenidos a otro episodio de Virre Lounge, un episodio del 2024, ya estamos aquí, ya estamos casi como que el año se está yendo rápido, enero es una cosa que a veces parece un año el mismo enero y eso yo creo que nos pasa todos los años, pero bienvenido a Virre Lounge, un podcast de cerveza, un podcast de invitados, perdón, déjame decirlo como lo dicen los famosos, un podcast, no dicen podcast, dicen un podcast, y un poscatero, eso me la hincha tanto, así que yo soy un poscatero, es un poscatero Oni Ortiz, y me acompaña mi querida esposa, hola señora. Hola. ¿Menos frío? Sí, el abrigo hace mucha diferencia. Hace mucha diferencia, eso pasa, no estamos aquí más que ninguna otra cosa, es el mejor network de Puerto Rico, GW5 Network, un network dedicado al podcasting, pero también dedicado a las buenas producciones y fuera de la... Ya la televisión está hecha mierda, yo te lo voy a decir, felicidades y ver la televisión y estar pendiente de las noticias, eso se vira justo, yo lo tengo que decir, y de hecho, te apuesto que las noticias van a terminar siendo podcast, te apuesto. Y cuidado que ya lo bailo más seguro, porque el mismo Jay Fonseca sabe que hay que poner las noticias en podcast o incluso en Instagram, porque lo hace todas las mañanas. Así que Corillo, busquen GW5 Network, su nueva televisión, el mejor, la mejor forma de comunicación, porque esto se graba también en GW5 Estudio, el mejor estudio de Puerto Rico, dirigido por Gabriel Nieves, el más caracachimba, el duro, el jefe, el que se mantiene no solamente a la vanguardia del podcasting, sino a la vanguardia del área técnica. Corillo, si usted quiere hacer una promoción para una película, si usted quiere hacer una promoción para un video, usted quiere hacer una promoción para una obra, usted quiere crear su anuncio o crear su producción, lo único que tiene que hacer es buscarle GW5.com y ahí vas a conseguir y también vas a comunicarte, también quieres comunicar con Gabriel Nieves, aprovecha y comunícate. Entonces, esto, más que ninguna otra cosa, es un sitio donde usted se puede promocionar, se puede auspiciar, se puede vender sus cosas. Así que aquello que no se promociona, no se vende, dicho bien claro por el Gran Come, usted sencillamente llama al 787-221-9530, info.gw5.com y envía un email o gw5.com. By the way, mi esposa está dormida, lo estoy diciendo yo, pero ella todavía me quiere, todavía me ama, ¿verdad? Sí, si no, no estaría aquí, créanme. Usted lo dice bien claro porque está dormida, pero no hay nada más que decirle, así que muchas gracias. Y hoy nos acompaña, y esto yo seguí, nosotros seguimos en Rolling Pin y grabamos y hicimos un segundo episodio y estamos aquí. Usted no es bruto, usted no es anormal, así que seguimos con Brian Carrión. Dímelo, bienvenido. Mira, ya yo estoy, ya tenemos cerveza en mano, salud, cerveza en mano. Ya yo he bebido par de aquí. Ya se están dando unas cuantas, pero esto se ve bien, Heysi, fácil, porque es una New England IPA, ya que Brian Carrión está con nosotros y él dijo, le dije, me pregunta, ¿qué puedo traer? Y yo, traíte una cervecita, eso es lo de menos, probamos una cerveza, la degustamos y esto es una New England IPA que es Life in the Clouds, que es parte de Collective Arts. Ustedes ya saben que yo no tengo un contrato con Collective Arts, pero al parecer sí. Puede ser mucha gente que diga, ¿cuál? ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué Collective Arts te promociona? No, yo soy amante. Y segundo, la trajo Brian. No me hicieron la culpa. A eso digo. Esta vez la traje yo y yo no la he probado. Yo la estoy probando aquí por primera vez. Y están viendo mi reacción. Exactamente. Exactamente. De hecho, si eres amante de las Sours y nunca, no te ha ido a las IPAs, esto es una buena cerveza para empezar a caer las IPAs. IPAs es la New England IPA. New England. ¿Tú quieres saber por qué yo la cogí? Déjame ver. ¿Por los hongos? Sí. Lo imaginé. Yo dije, por los hongos. Por los hongos. De hecho, no estás mal porque Collective Arts, para mí, es una de las cervecerías que mejor te vende su imagen, sus ilustraciones. Mira eso. Por ejemplo, cuando tú vas aquí, ponmela a cuatro, mamá. Cuando tú vas aquí y ves esta cervecita y tú empiezas a ver bien el arte de la cerveza, eso es lo primero que te llama la atención. Tú dices, esta cerveza está bien cabrona, pero lo primero que te está matando es el arte. Y él básicamente lo que está es casi tirándose, ¿qué? Una bomba, un, ¿sabes? Un... Él está en el espacio tirándose como si fuese la bomba. Sí, exacto. Para la piscina, pero en los hongos. Y segundo, esta cervecita, una de las cosas que tiene es que no solamente el arte se ve cabrona, se ve cabrona, sino que tiene un buen sabor. Y si eres amante de lo que son las IPAs, porque te gusta el bitterness del IPA, ese sabor a hop, pero te gustan las sours, ahí tienes, aquí quedan más, aquí quedan más. Ya yo estoy aquí, mira. Vamos un poquito más. Esta no tiene tanto como en otras cervezas que hemos probado aquí, o como la otra que vamos a tener, pero es 6.1, hay que tenerle el subrespeto. Hay que tenerle el subrespeto. Una de las cosas que sí que te digo... Claramente yo no le tengo. No, no, ya veo que se te olvidó el respeto. Pero mira, una de las cosas que tiene es que es AC. Tú das cuenta que es una cerveza que a través de ella casi no se ve. Por eso normalmente ves una AC. Pero lo que pasa es que yo estoy diciendo AC. Pero si eso dice New England, eso no dice AC. Es que las New England normalmente tienden a ser una cerveza AC. Tienden a verse AC. Hay dos tipos de IPA que son súper normales, súper puestas, como que las prioridades, los dos estilos de cerveza que normalmente tú ves por ahí, que son como competencias, porque uno West Coast y el otro East Coast. Este East Coast, que es lo que es la New England, y esta otra, la otra que hay es la que dice West Coast. Y ambos, by the way, ambas cervezas normalmente dicen West Coast Style o New England Style. Y es porque supuestamente, si tú no tienes los granos directamente de cada área, no se deben definir como que son New England, sino que tienen que ser New England Style o West Coast Style. Y eso me lo han dicho, eso me lo dijeron una vez, que tuvieron que ir con nosotros al corillo de Santurce Brewery, que son buenísimas cervezas, y ellos tienen una West Coast Style IPA. Y es como que es el estilo. No es que es una West Coast, porque es esta cuestión de como que, tú sabes, como las champañas, las cavas, el prosecco, que es casi lo mismo. Lo único que define es de dónde es la uva y dónde es. Porque por eso cambia. Porque el champaña tiene que ser de Francia específicamente, ¿verdad? Sí, de champaña. Champaña es de Francia, la cavas española, si mal no estoy, y el prosecco es... Creo que es italiano. Italiano. Y es como que, es casi lo mismo. La única diferencia es que... Como que la patente es de eso. Exacto. Como si tuviesen una patente, según el lugar, pero es como que puesto obligatoriamente en una cuestión donde es regional. Y es así mismo. Es como, aquí en Puerto Rico, por más que sea, hay cosas que tú dices, ah, eso es un mofongo, y el mofongo tiene que ser obligatoriamente de aquí. Para no irnos de las bebidas, el coquito. El coquito. Y saludos a la señora que la arrestaron por vender coquito en Estados Unidos. ¿De verdad? Sí. Yo no vi eso. Yo no vi esa cabrón. Yo vi uno de los judíos, pero yo no vi eso. Una dueña que la arrestaron por estar vendiendo coquito en Estados Unidos y tener negocios de coquito. By the way, aquí en Puerto Rico la gente vende coquito como si nada, porque es una tradición puertorriqueña. Al igual que los... Ay, los cañas. Los cañas. Son tradiciones puertorriqueñas y los venden. Por eso se vende, ¿cómo? Underground. Tú no puedes salir... Al medio de un kiosco. Exacto. O al medio de las redes tampoco. Eso tiene que ser acá. Y saludos al corillo que le está vendiendo a las redes. Como las ortodoncitas que salieron en Molusco de Dorita. Que estaban haciendo brazos ilegalmente. Lo saben hacer, pero no... Y es como que, ok, pero... Y es una realidad. Es también... Es como... By the way, existe un punto donde te dicen, ah... En la comedia, yo no sé, cuando tú empezaste, ya estaba puesto... De hecho, cuando tú empezaste ya estaba puesto la cuestión donde no hacíamos la entrada de... Es un... ¿Cómo es que se decía? Una bonificación no era. Un... Un donativo. Un donativo. Se vendía como que el donativo es cinco pesos. Y esa era supuestamente tu entrada. Pero realmente decíamos donativo porque legalmente no podíamos decir que la entrada costaba tanto porque Hacienda te cogía y te pasaba por la piedra. Yo no sé si tú sabes la leyenda del hombre de las rodillas. No, yo no sé. Tú llegaste después de eso. Yo llegué después de eso. Tú llegaste después de eso. Mira, yo... Yo soy muy franco. Yo aquí en el escenario de Puerto Rico... Llevas año y medio, ¿verdad? Yo lo que llevo es año y medio. Hay muchas cosas que yo no vi. Eso sí, yo me... Yo logré treparme anteriormente para hacer el 2015 en Ojalá. En algo que hizo Carlos Amber con George. Y lo que sea. Llama con el dosis. Esa fue mi primera vez. Ok, ok, ok. Y yo me trepé y me gustó. Pero en ese momento yo estaba estudiando. Y no sentías que estabas como que bien parado. No. Porque hay veces que es como que tú quieres empezar pero no estás bien parado. No, no. Yo quería treparme otra vez. Ok. Yo quería ser como que... Ah, me fue mal esta vez. Entonces, en la próxima voy a partir. Esa fue mi mentalidad. Ok. Pero yo estaba envuelto en tantas cosas. Que si la universidad. Que si otros proyectos. Ok, ok, ok. Como que... Y dije, lo voy a hacer, pero no ahora. Ok, perfecto. Lo pospuse. Y lo pospuse que desde que yo pasé mi bachillerato, pasé la maestría. Ok, ok. Y llegué a un punto, yo no voy a hacer doctorado. Ok. Yo voy a... Yo me quedé hasta maestría. Y de repente llegó la pandemia. Y de repente llegó la pandemia. Y la pandemia y dije, ya la puñeta, yo estoy encerrado. Exacto. O sea, ¿qué carajo yo voy así? Yo necesito salir. Ya Netflix, no brega, ya. No, yo estaba encerrado y con mi familia. Nos vamos a matar aquí adentro. Salud. De hecho, una de las mejores cosas que yo... No, me cayó, me cayó. Suerte que ya estaba viviendo con mi esposa. Porque yo no sé cómo yo hubiese pasado la pandemia. En casa de mi mamá y en casa con mi hermana también. Hubiese sido... Y no es que no las quiera, pero uno conoce. No es que uno no las ama y todo, pero uno conoce las interacciones. No, no, no. Y yo soy uno de que... Yo los amo y yo los adoro a mi familia. Pero yo no puedo estar más de 24 horas corridos con ustedes. Necesitamos al menos cuatro horas para salir. Cuatro horas donde no nos veamos, no tengamos una discusión. O si voy a estar en la casa, necesito cuatro horas que tú no me hables. Sí, estoy cerrado. Que yo no te escuche tu voz. Y no estoy hablando de las horas de dormir. Estoy hablando de mis horas despiertos. Exacto. Yo necesito cuatro horas donde tú simplemente no tengas ningún tipo de interacción conmigo. Porque no puedo, no puedo. Siento que estoy ahí. Ya yo tengo 29 años. ¿Cuántos hermanos tú tienes? Yo tengo... Yo soy el mayor. Sigue mi hermana, que es la del medio, que es un año de diferencia. Y nueve años después está mi hermanito. Ok, 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 ok. Hay un gap generacional entre mi hermanito y yo. Ok, ok. Pero... Es lo que te digo, John. Yo los quiero y los adoro. Porque ahí estoy llegando a mis 30 años. Exacto. Y ya hay ciertas cosas que me gustan tenerlas de cierta manera. Y hacer las cosas... Y tener mis momentos de privacidad. Sí, sí, sí. By the way, privacidad significa estar en tu casa tranquilo. No es masturbarte nada más, por si acaso. Exacto. Antes de que la gente diga... Hay veces que yo simplemente quiero ver televisión, cabrón. No quiero que me hablen. Déjame quieto. O no. Si yo quiero mirar el techo. O ver pintura secar, cabrón. Sí, exacto. Yo no quiero que me hables. Lo único que yo quiero es ver el pasto crecer. Se acabó. Déjame ver el pasto crecer. No es que llegues y me preguntes. ¿Qué tú estás haciendo? Exacto. Ven, ayúdame en esto. Ven. Mira, déjame en paz. Hay veces que hay un punto donde te soy honesto y hay una cuestión donde uno dice, sí, uno es de familia, porque yo soy de familia full. Uno es todo lo demás, pero también hay un punto donde no importa qué. Tú necesitas tu espacio, tu privacidad. Tú necesitas tu área. Y eso pasa mucho, pero la realidad es que hay un área también que incluso, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer stand-up, yo estaba viviendo en mi casa todavía con mi mamá y yo me iba pa'l carajo a escribir en otro lado, porque yo no podía escribir en casa. Yo no podía escribir en casa. No podía escribir en casa porque tener a mi familia, tener las cosas de ellos o las preguntas, las de ellos o lo otro, yo no podía. Oye, yo me iba a un Starbucks o a algún cafetín o algo así y me encerraba a escribir. Digo, yo puedo escribir en casa. El problema de que yo escribir en casa es que cuando me doy cuenta, estoy escribiendo desde todo el mundo. Del coraje. Estoy escribiendo desde puñetas, estos cabrones. No es donde yo quiero ir. No quiero que mi comedia se explique. No, no, a mí no me importa, porque el punto es ser gracioso y de cierta manera a mí me gusta. Pero no quieres que dé tu comedia de vuelta en eso nada más. Exacto, eso sí. Pero a mí me gusta ser de cierta manera un poquito vulnerable en cuestión de que yo soy un humano también. Yo tengo una familia, yo tengo interacciones humanas con otras personas que forman parte de mi vida y que no todo es un arcoíris y que yo tengo que bregar con estos cabrones porque serán mis familiares, compartiremos sangre, pero yo soy otra persona. Sí, exacto, exacto. Somos personas diferentes. Vivimos en el mismo lado, pero nos distancia, tenemos una distancia de yo soy diferente a ti. Físicamente nos divide una pared, pero mentalmente estamos en otros lados. Exacto. Mira, yo te digo esta cerveza, ya le hemos probado aquí. Nunca hemos visto este arte, es una de las cosas bien buenas que tiene Collective Arts. Tú vas a pensar que es una cerveza nueva, pero esté pendiente del título. ¿Sabes por qué? Porque ellos cambian el arte todo el tiempo. Este arte, incluso, checate cuando vayas a una nevera de algún sitio y búscate. Es malo para el marketing en una área porque tú no tienes una definición, pero es bueno para su identidad porque la regla de ellos es tú envíame tu arte y yo lo pongo en mis cervezas porque ellos les gusta tener, por eso se llama Collective Arts, porque ellos colaboran con diseños. Incluso hay puertorriqueños que han hecho arte en varios de estos tipos de cervezas. Hay una que se llama La Guagua Gousa, que es una cerveza de guayaba súper buena, que ella en un momento era un hombre gigante, porque era específicamente un artista puertorriqueño que fue la que se dejó llevar y de hecho ese mismo artista yo creo que ha hecho más de una para ellos. Y eso es lo que me gusta de ellos. Hay una parte en cuestión de marketing donde tu identidad es una chavienda porque no todo el mundo va a reconocer. Y a veces me pasa que estoy tratando de buscar cervezas de ellos y cuando veo bien es como que, espera, ¿cuál es esta? Y era por eso, porque ellos cambian el arte varias veces. Incluso me ha pasado que me llevo cervezas pensando que es una de Collective Arts nueva y cuando veo bien el título es, mierda, es la misma. La he probado. Pump up the match. No, jam up the match. Es una de las que está siempre en circulación y es una muy buena. Si te gustan las sours, es muy buena. Pero ese cambio es lo único que yo le digo a la gente. Ten pendiente y todo lo demás, pero es una cervecita. Si te gusta el sour, esta es la mejor combinación de una IPA con un sour, para mí. No sé si eres amante full de las IPA. Ah, gracias. Yo me la bebo. No, no, no. Yo me la bebo. No, no, lo que queremos es salir de esta, porque tengo otra más. Tenemos otra más, que esa ha sido un poquito más heavy, pero es navideña, es más navideña. Y una de las cositas que yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál ha sido el peor regalo que tú has recibido de Reyes? Vamos a ver, entre Navidad y Reyes, ya estamos en enero a finales. Pero a veces uno se queda ya a mitad de año con esa cuestión de como que, ¿cuál fue el peor regalo que tú has tenido? Incluso puede ser hasta de cumpleaños, whatever. Ya que pasamos de un momento festivo que ha sido así, ¿cuál ha sido el peor regalo que te han dado? Coño, yo en el episodio anterior te dije lo del rompecabezas. Ese está en el top, está en el top. Ese está en el top, pero ahora estoy maquineando porque yo estoy casi seguro que a mí me regalaron una pendeja que no era para mí. Ah, de verdad. Yo en tus manos que tú dices, esto cabe más para esta persona. Ajá. Esto como que no es. Es que yo con, por lo menos las navidades son bien curiosas para mí, porque las navidades yo tengo familiares de parte de padres que son bien touchy y bien sensibles, como que cualquier cosita los encocona. Sí. Y se pelean entre ellos. Que tú, tu única forma quizás de hablar con ellos es, hola, ¿cómo estás? Qué bueno. Se acabó. No, no, no. Yo no quiero hablar con ellos cool, pero entre ellos mismos como que se pelean a cada rato y yo pues, yo pincheo. Sí, sí, yo prefiero no estar en el conflicto. Exacto. Y tengo el lado de parte de madre, que, cabrón, es todo lo opuesto. Aquí es, vamos a matarnos en el velloneo y el que se encojone, este es el nuevo target. Ah, ok, ok. Al revés, te encojonaste, eres la buleada del día. Eres el que le tocó, cabrón. Sí, sí. Entonces tú tienes que, como se dice la chery. Entonces tú tienes, tú estás en la posición de, ¿cómo te digo? Me tiro algo, tengo que responder con algo gracioso o un comeback. Ok. Porque no puedo encojonarme y enchismarme porque si no, se van a juntar los poderes. Sí, no, exacto, exacto. Se van a juntar los poderes. Me debilito, me debilito. Es necesario. Necesario, sí, sí, sí. Yo creo que de los regalos así malos, en cuestión de, está difícil, mamá. Te soy honesto. Yo he recibido muchos regalos malos, pero muchísimos, cabrón. Ok, ok. Porque realmente yo soy uno que te dice, regalamos lo que me quieras. También está eso, que a veces yo soy uno, y yo creo que eso viene de mi mamá. Mi mamá no te dice que ella quiere. Ajá. A ti te toca descubrir que es lo mejor para regalarle a ella. De cierta manera es culpa mía. De cierta manera es culpa mía. Es como que, no, regálame lo que tú quieras. Pero yo espero que le, que le pegues, cabrón. O sea, yo espero que, y eso pasa con mi mamá. Que ella me dice, no, no, yo no necesito nada, tú tranquilo. Pero sé que, sé que le tengo que regalar algo y que tengo que caer en puntos. Había un regalo que me regalaron que era puñetero, cabrón. Una vez me acordé ya. ¿Qué fue? Fue ropa, fue ropa, fue ropa. Yo fui intercambio, fue lo peor que fue. Lo mío fue ropa, lo mío fue ropa. Este, y me lo dio mi mamá. Ok, ok, está bien. Está bien, las mamás a veces se tiran el... Bueno. La cosa es que yo tenía como 16 años, whatever, cabrón. Este, nada, el punto es que ella me regaló... Ella como 16, ella me regaló como que una camisa marrón, y unos tenis marrón. Y el punto es que... Todo marrón. Todo marrón. Tú no eres de vestir marrón ni palcarado. Con cabrón, porque yo no quiero hacer un mojoncito por ahí. Te entiendo, te entiendo. Sí, yo una vez tuve unos corduro y gris, unos corduro y marrón, y yo dije... El punto es que el color estaba bonito, pero yo me lo ponía y yo dije... Cabrón, esto no se me ve bonito. Esto no se... Mira mi color de piel. Esto es como camuflajeado. Ajá. Esto no va a compro. Esto ya lo compró porque ella pensó que yo me iba a ver bien, y yo nunca le dije nada, cabrón. Pero ella se dio cuenta que a mí no me gustó porque yo nunca me lo puse. Cabrón, estuvo en el closet años, con el sellito y todo. Y yo dije, esto no es para mí. A mí siempre... Y de esa vez que ella me regaló, ella me dijo... La interacción era como que, dime si no te gusta para ir a cambiarlo. Pero si tú eres una persona que dice... Se lo digo a todo el mundo. Si tú eres una persona que dice, regálame lo que tú quieras, eres también la persona que no vas a hacer a la persona ir a cambiarte el regalo. Exacto. Porque tu idea es no incomodar. Y si tu idea es no incomodar, es pasarla bien y... No, yo fluyo, yo fluyo. Pero tampoco vengas a pensar que si te dije regálame lo que tú quieras, también voy a decir, no me gustó, cámbiamelo. O no me sirve, cámbiamelo. Sí, porque yo te di la libertad creativa de tú regalarme lo que sea. La mitad del tiempo cuando a mí me regalan algo es... Eso sí. Yo voy a rebajar y voy a caer en este site. Eso sí. ¿Sabes qué he hecho también? Me han regalado regalos malos y yo los he regalado para adelante. Ah, ¿de verdad me han regalado para adelante? Sí. Ya, lo que tipo, yo también. Yo también. En intercambios de regalos me los dan, son malos. Y yo digo, ah, pues los guardo. Qué bueno, me regalaste esto. Esto me funciona para tal persona. ¡Pum! ¡Qué guay! Vas a cogerse en la mente. ¡Pum! A alguien le va a gustar más adelante en el camino. A mí, a mí, a amigos que nos escuchan, quiero que queden claros. Hay gente que te regala cosas que le regalaron a ellos que no les funcionan. Es verdad. Así es fácil. Tú quizás incluso regalas camisas que tienen un ticket. ¿Sabes por qué tiene el ticket? Porque a mí nunca me funciona. El ticket todo está u. Y se me ha pasado ya por tres manos. Esto es como del 2015. No, no, no. Eso fue el año pasado. Eso fue este mes que yo la compré. Y qué bueno que marcha. Sí, parecen los tickets viejos. Eso es parte de... Pero, hermano, entiendo eso. A mí, una vez me regalaron... Yo soy de cerveza. Vino nunca. Eso sí. El regalo más cabrón que he recibido me lo dio mi hermano una vez que volvió de un regalo de... O sea, la madre me trabe. Que volvió de un viaje de Iceland. Ok, ok. Y me trajo unas cervezas. Una cerveza... Papi, pero las mejores blonde que yo me he bebido en mi puta vida. No, no. Es que hay sitios que venden una... Tú dices, porque en Puerto Rico no está estas... No llega. No venden estas cervezas. No llega. De hecho, yo traté de comprarlas con unos panas para acá y no llega a Puerto Rico. Se llaman Vikings. Es una lata dorada. Como de 26 onzas. Así. Tiene como... 8% de alcohol. Ok, ok, ok. Y sabe a frutas. Sabe a frutas. Una blonde con ese sabor frutal, así como que le llegaba. Bien duro. Ok, ok. By the way, déjame ahora... Ya que estamos hablando de eso, déjame sacar... Ya esta es una versión navideña. Esta cerveza que estamos probando. En el episodio pasado, nosotros probamos una White Stout. Esto también es una Blonde Stout. También. Pero es White Chocolate Imperial Blonde Stout. ¿Por qué es Imperial? Imperial normalmente es el porciento de alcohol que se define. ¿Por qué? Porque después, yo creo que de 8, es que empiezan a ser Imperial. Esa es la diferencia. Imperial Stout no es como que, ah, te voy a saber nada más diferente. También te voy a tener más porciento de alcohol. La realidad de Imperial Stout es así. Imperial Porter también. Es lo mismo que pasa con las IPAs. IPA dice IPA. Y cuando dice Double IPA, no es solamente que la cerveza tiene como que doble porciento, doble más hop. O tiene doble proceso de hop. Y tiene ese doble proceso de hop porque ese hop, lo que está haciendo más que ninguna otra cosa es subiendo el porciento de alcohol. Y cuando tú veas Double, sabes que va a tener más porciento de alcohol. Cuando tú veas Imperial, también va a poder tener más porciento de alcohol. Me gusta porque, primero, el viaje es navideño. Y, segundo, es una cerveza que es de White Chocolate. Yo no sé si tú, pero mi chocolate favorito es el White Chocolate. A mí me gusta. A mí me gusta. Es el más que te mata, pero es el más que me gusta. Exacto, también. So, esto se va a ver igual que la cerveza del episodio pasado. No se asusten. No, no. Se va a ver igual, pero fíjate. Aún así, si te das cuenta, no está tan hazy como la pasada. Pero el olor desde ahora está... Espera, que no me dio. Coño. Es, de hecho, el olor es... Si eres... Si has sido una persona que has probado de la Belgian, tiene un estilo Belgian. No deja de... Me gusta. No deja de sentirse así. Me gusta. Dame a dar notos olvides. Sin miedo. Oh, shit. Diablo. ¿Sabes qué? Tú estabas hablando de porcentajes de alcohol. El 9.5 se siente, ¿sabes? Estabas hablando de porcentajes de alcohol y yo me puse a pensar en algo que yo vi. Que tú sabes que en ciertas partes de Europa, después, todo lo que está por debajo del 4% de alcohol se considera soft drink. Sí. Y después de cierto porcentaje, entonces se considera cerveza. Exacto, exacto. De hecho, no fue hasta el 2015, algo así, o 2005. Como por los 2000... Las medallas aquí son por debajo del 4%. Son soft drinks allá. Exacto. Son refrescos. Son refrescos para ellos. Y de hecho, los niños la pueden beber. La cerveza se considera soft drink, pero hasta cierto por ciento para arriba. Mira para que vean. Tiene el chocolatito blanco ahí. Me dio el sabor ya. Del chocolate blanco, de ver... Lo caché ahora, lo caché ahora. De verdad, lo tiene ahí. Ya lo... Mano, el olor es súper festivo. Es como un olor súper... Me da mucho la belgian... Belgian style, es que se llaman, la mismo... Me da un olor estúpidamente a clavos, a como especias. A clavos. Sí, no sé si da los clavos de esos de canet. O sea, este estilo así, como clavos de anís y esos. Ah, ya, ya, ya. Clavo de olor. Clavo de olores, no. Pero los clavos lo usan también para... Tú sabes, para... Para cocinar, sí. Para cocinar, sí. Coño. Me está dando como un toquecito de olor también a white chocolate. White chocolate, ahí está el... Lo que pasa es que el white chocolate, no sé si por qué sea... Es la grasa de la cocoa, algo así es. Sí. Por eso es que es el chocolate que... Menos saludable. Exacto. Porque mientras más oscuro, mientras más oscuro, más saludable es. Lo mastico ahora, espérate. Oh, sí. Es white chocolate. El sabor es bien fuerte. De tiene ahí. De hecho, tiene... Si te fijas bien, tiene también... No es igual de espesa, porque cuando tú la mueves, tiene como... Pero sí, si te fijas, el sedimento... El sedimento está igual que la que probamos en el episodio pasado. Exacto. La que era de... La orange cat. Exacto. Y tú te das cuenta que tiene todavía esos sedimentos dando vueltas, pero no está en el fondo. Está bien distribuido. Exacto. Exacto. Y mira, que la vean bien claro, se llama Everything Naughty. Y es una white chocolate imperial blood stout. De hecho, una de las cosas que a mí me gusta de esta gente, esto es Omegang. Una de mis cervezas favoritas es la Three Philosophers, de ellos. Es una de las mejores cervezas que hay para mí, Three Philosophers. Y es una quadruple ale. Es una cerveza que tiene bastante alcohol. Pero lo que ocurre con esta gente es que ellos están probando como que estilos experimentales y es muchas veces en estas latas, pero Omegang para mí es de las cervezas, de las cervecerías que mejores tienen cervezas y los estilos que tienen son bien buenos. Una de las cosas que te puedo decir, el 9.5 se siente. En la bebida. O sea, no hay cerveza. De hecho, la que probamos anteriormente era 7.2. Ajá. ¿Verdad? La que empezamos en el episodio y la que probamos en el episodio pasado era 7.2. La que estábamos probando ahora es 6.1, la Live in the Clouds. Esta es 9.5 y ese 9.5 se siente, ¿ok? Porque de hecho, te das cuenta y se siente incluso hasta más caliente en la boca. Como que ese por ciento de alcohol es más pesado en la boca. Pero baja más suave. Sí, baja una cuestión donde tú lo sientes como que una parte, pero no deja de ser una cerveza que no cae pesada. No es como que cae pesada y no sale calentón de ron ni nada por el estilo. Pero tú te das cuenta que tiene más alcohol. Algo te dice. De hecho. 30 minutos. Le llevamos 30 minutillos ahí. Mira, yo te soy honesto. Si tú me preguntas esta cerveza y me la sirve, no te voy a pensar que es una stout. Porque a diferencia de la otra, la otra se sentía más esa maltosidad de stout. Esta me sabe más a una Belgian style, una Belgian white style, ¿me entiendes? ¿Cuál es la diferencia entre la Belgian y la stout? Ok, primero la Belgian es un grano que no es tostado como el tostado de la stout. Ok. Aquí tú no sientes tanto la maltosidad como se sentía en la de Old Cats, ¿verdad? Old Cats in the Dark Grey, que es la otra que probamos en el episodio pasado. Y esa cerveza, tú sientes más ese pesado de stout. Esta no se siente tan pesada como la otra stout. Me la están vendiendo stout porque es una blonde, ¿verdad? Es una blonde stout, que es un estilo de cerveza. Por eso es que me gustó tanto, güey. Porque tú eres un blonde, tú eres de blonde. Por eso te gusta más. Ah, por ejemplo. Si tú me preguntas, a mí me gusta más la otra porque sabe más a esa maltosidad de stout. Y va a decir algo, bro. Dilo, te gustan más las rubias que las... Soy negro, soy negro y me gustan las rubias. Yo te soy honesto. A mí una de las cosas que me gusta es esa maltosidad del stout. Y te das cuenta que estás menos maltosa porque también es más, como que es menos espesa. Como que esa cuestión de espesidad, no sé si estoy diciéndolo bien. Esa cuestión de espesura, no sé. No sé cómo decirlo, pero esa cuestión de lo espesa que se ve la cerveza, tú notas la diferencia entre una stout. Las stout cervezas que son más fuertes, esta como que no cae tan pesada como la otra. La otra se sentía un poquito más. Te estoy dando una cerveza con mayor grano, con un grano más fuerte. Y muchas veces lo que depende es el grano, ¿me entiendes? Y es una mezcla de dos cosas. Es una blonde stout, ¿me entiendes? Te está dando ese sabor dulzón de... Porque la blonde tiene con un dulzón y quizás ese dulzón es lo que te gusta a ti, ¿verdad? Porque se siente refrescante. Lo que me cachó de esta fue el sabor al chocolate. Porque el olor no me dio al principio. No te da, no dio al principio. No me dio al principio. Sirve todo lo que tú quieras ahí. Estoy tranquilo. No lo voy a ver. Porque estamos guiando también después de aquí, así que... Sí, pero yo me quedo un rato bebiendo agua. Bajo para las papas, allá abajo. Las papas son bien buenas allí. Yo me jarto como un cabrón y después subo para San Lorenzo. Pero lo que me cachó fue el sabor. Porque el sabor, a pesar de que no te da el olor del white chocolate, cuando la saboreas, te da el sabor intenso del sabor del white chocolate. Lo malo es que no te puedes dormir con la cerveza, porque la cerveza, ¿cuánto porcentaje? 9.5. 9.5, sí es. Te duermes con el white chocolate y ahí mismo te fuiste con los paños. Exactamente. Te tienen que ir a recoger en una coneta. Y eso es una de las cosas que yo le digo a la gente. Las cervezas engañan. Hay cervezas que son dulzonas y tú no te das cuenta, pero te azotan. Bueno, una de las cositas que último íbamos a estar hablando aquí en este episodio es qué mierdas de cosas. Ya estamos terminando enero. Qué mierdas de cosas hacen falta dejar. En el 2023... En el 2023 que me dé... Ya yo no quiero saber más de Licha. Licha fue la Pavo Ranger del 2023. No estoy contigo. No estoy contigo. No estoy contigo. No estoy contigo. Ya para bien o para mal. Dejala acá cárcel. Dejala allí presa. Y si salió presa, no me digas que salió presa, cabrón. Que se siga con su vida. Que siga. De hecho, para el 2024 quizás... Vamos a mezclar esto con una resolución. Para el 2024 la resolución es que si alguien habla de Licha, bofetéalo. No, 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 no. No, mándalo al carajo. Quizás... No, 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 no. No, estoy buscando violencia. No, 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 no. Bueno, si nos van a hablar de Licha, que nos den el chisme completo. No me vengan con chisme a mitad, que eso fue todo el 2023. Eso fue todo el 2023. Cada vez que... Cuando se desaparecía alguien, el chisme a mitad. Cuando se desaparecía y aparecía alguien. Y aparecía la persona, chisme a mitad. Eso es una de las cosas que yo tenía. Ok. Eso es una de las cosas que yo quiero dejar el 2023. Si la persona desaparece y aparece al otro día, no me lo ponga en las noticias. O aparece a las dos semanas. Eso no es una persona desaparecida. Eso es una cabrona que se fue a chichar o un cabrón que se fue a chichar y desapareció. Yo digo que no tenemos control porque si se desapareció y hicieron la noticia desaparecida, cool. Pero si volvió y apareció, el chisme donde está. Eso es lo que tú dices. Necesito saber... Ok. No me lo dejes a mitad. Dime. ¿Estaba chicheando con algún cabrón o te secuestraron de verdad? ¿Y sobreviviste? ¿Sobreviviste? ¿Cómo? Cuéntame tu historia de cómo te escapaste, te soltaste de la soga. Oye, porque si te secuestra de verdad y te soltaste y llegaste a tu casa, yo quiero saber cómo tú lo hiciste porque a lo mejor me ayudó a mí. Tienes toda la razón. Pero si te fuiste a chingar en Carolina, en uno de sus moteles puerco, también quiero saber porque yo fui un pendejo que te compartió en las redes. Que me preocupé por ti. Sí, me preocupé por ti. Tengo otra, tengo la mía. Tal vez hay gente que se va a ofender por esto y gente que no va a estar de acuerdo, pero ya yo no quiero en la luz ver a los cabrones que se pasan tirando fuego, se pasan haciendo malabares, haciendo... Ah, no, a mí me encantan. A mí me encantan. Te soy honesto. Están en el joseo, de verdad. Están en el joseo y me gusta. Pero ya yo no los quiero ver porque siempre me va a dar con darle un peso. Y yo a veces lo que tengo... Cabrón, yo te voy a dar... Tu cuenta de la banco, te voy a dar un peso. Si lo que tengo es un peso suelto, te lo doy. Pero no te voy a dar cinco ni por el carajo. Ah, no, yo le soy franco. Si yo le suelto un peso... O pesetas. Si yo le suelto un peso al de esta luz, se lo solté al de esta luz. El próximo yo digo, mira papi, dos luces más abajo, el pana te está tumbando el guiso. Ya yo le di a aquel... Vete con el pana para darle dos pesos. O le digo algo peor, el de atrás lo hacía mejor que tú. El de atrás lo hacía mejor que tú, cabrón. Segundo, si se te cae la bolita... No hay peso. O lo que estás tirando, no hay peso. ¿Qué me ha pasado? Que los he visto. Hay uno que he visto que tiene dos palitos y otro palito y sigue brincando el palito. Y sigue así. Y yo me quedo como que, wow, qué cabrón. Y se le cayó el palo y dije, no. No hay peso, papi. No tienes peso, papi. Y por eso digo, no los quiero ver porque siempre me va con darle chavo. Y segundo, no los quiero ver porque te mereces un peso. Y si no tengo pesetas y no tengo el peso, no te voy a dar cinco, canto de cabrón. No te voy a dar cinco. ¿Cinco? ¿Tú le has dado cinco? ¿Tú nunca le has dado cinco? Yo le doy un peso y por lo brindió, cabrón. Un peso y es porque lo tengo suelto por lo que hay. Porque si no hay peso suelto, yo le doy los chavitos prietos que están en el carro. Y te miran mal porque es la realidad. Porque no los quiero botar. Porque no los quiero... ¿Qué otra cosa quieres dejar en el 2023? Los life coach y los crypto bros. Estas cosas ya, yo siento que a través de la pandemia y este 2023... No lo he pensado, pero estoy fucking contigo. Yo no quiero saber más de estos cabrones. Yo no necesito ni que me enseñes cómo hacer más dinero, primero. Segundo, no necesito tampoco que me vengas a decir que con tu dinero, con tu criptomoneda voy a ser millonario porque nos damos cuenta que a esos millonarios le duran tres años o le duran dos años o le dura uno o seis meses. Que su carrera de criptomoneda es tan volátil como el mercado de las criptomonedas. Exactamente. Este mes estoy en las papas, el mes que viene estoy en las calles. Exactamente. Tampoco vengas a decirme life coaching que te voy a enseñar cómo mejorar tu vida. Estoy contigo full. Eso a mí me encojona tanto. A mí me endiabla lo del life coaching porque de cierta manera es como un regaño y... Es un consejo acompañado de un regaño. Y a mí lo que me endiabla es que me estés regañando. Mejor dame el consejo. Porque me estás dando el consejo acompañado de un regaño. Y esto es... No todos, no todos, pero una gran mayoría de ellos están con el regaño. Y mira, cabrón. Yo vine para acá para que me ayude, mamá bicho. Exactamente. Ya yo tuve bastantes años de high. Mi mai está en su casa. Mi mai está en su casa. Tú no eres mi mai, cabrón. Exactamente. Cabrón, ya yo tengo bastante con las mierdas que mi mai me lo dice. Oye, deberías hacer tal cosa. Yo creo que puedes mejorar tu vida haciendo esto o lo otro. No. Porque a mi mai no la puedo mandar por carajo, pero a ti sí. A ti sí. Aunque, mami... No. Aunque uno a veces como que, mami, por favor. Mami, yo tengo que bregarla hasta que el día que se muera. Contigo no. Contigo no. Y ¿sabes qué? No pagues sponsors. Porque me encojona que me salgan sponsors cuando ya te bloqueé. Porque me ha pasado que es como que, cabrón, ya yo te dejé seguir. No, no. Y estos cabrón no pagan impuestos tampoco, que se vayan por carajo. También. Eso es súper importante. Mira a Cris Agrón. Cris Agrón se lo llevaron a los de Hacienda y después le pusieron Paquito, papi, fronteando con la Uru. Paquito en par descanses que esta semana... Se retiró. Oye, a mí no me sorprende que haya renunciado para irse a trabajar con una empresa privada. Uno, por la experiencia y la trayectoria que ya... Segundo, porque después de este año ya hay elecciones... No, prepárate para recibir el reintegro tarde. Ajá. Prepárate para recibirlo tardísimo, cabrón. Lo llenaste en febrero, lo vas a recibir en diciembre. Sí, porque si él no está, lo más seguro hay gente chocándose con las paredes allí que no saben qué hacer. Sí. Oye, y él terminó lo que Zaragoza dejó. Que Zaragoza fue el primero en digitalizar ciertas cosas. Y él fue el terminar de, ok, está digital, pero vamos a hacer todo. Tan, 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 lo organizó. Y no lo puedes culpar por querer hacer dinero más adelante e irse una mejor vida. Sí. Eso es todo, porque lo más seguro, la presión que tiene la va a dividir en cuatro. O sea, es como que va a tener menos todavía de esto. ¿Qué otra cosa tú crees que debemos dejar atrás? Mira, fíjate, ya yo no estoy cansado de, ya no tengo nada en mente del 2023 de qué dejar atrás. Pero sí he pensado en cosas que quisiera ver para el 2024. Ok. Por ejemplo, yo no quiero que me vuelvan a revivir la fucking coma y después de tres meses de descanso. Que dudo que vaya a suceder porque Cobo está fucking ya al borde. Está, está, está. Está, está entre. A dos peos de morir. Sí, él está a dos cafés más. Exacto. Está a dos cafés más, pero sí quiero ver quién la va a reemplazar. ¿Tú crees que este 2023, este 2024 hace falta una persona que tenga la capacidad y el nivel de reemplazarla? Si algo me ha enseñado a mí, porque si algo me ha enseñado a mí sobre mi preparación en cuestión de los estudios, es que cuando algo se va y deja un vacío, siempre llega algo que lo rellena. Que lo rellena o lo reemplaza. Este era el rey de los chismes. Claro. Claro. Y yo no tengo ninguna duda en que va a llegar alguien y lo va a reemplazar. Todos tenemos una amiga que se dejó el novio y después se busca un negro con la pinga grande. Lo reemplazó. Eso es súper normal. Lo reemplazó para bien o para mal, para que le duela o no le duela. Exacto. Lo importante es que lo rellenen. Exacto. Exactamente. Lo rellenan. Que no entra completo, pues son otros 20. Que cuando se fue Cobo llegó lo que era Lo Sé Todo y ¿cuál fue el después? ¿Fue el otro? Había otro. Está Lo Sé Todo. Dando Candela. Hay un amigo. ¿Cómo se llama hoy? Dando Candela. Dando Candela. Mira para allá. Exactamente. Que fueron pujas para llegar a hacerla como hay. Que todavía el sol de hoy, Lo Sé Todo existe, no funciona. Existe, pero también hay un punto donde como que... Es que el chisme vende. El chisme vende. Y hablar del chisme venden con... De hecho, nosotros nos podemos poner a hablar de chisme y te podemos hablar hasta de chisme de... Yo puedo ponerme a hablar de área de chisme de cervecero, ponernos a hablar de área de chisme de comediante o área de chisme de nuestro trabajo porque... Te puedo hablar de todos. Te puedo hablar de todos. Podemos hablar de toda esa mierda, pero no significa que puedes esperar o pensar que todo el mundo también tiene que vivir de eso o que lo puede hacer bien. Pero a mí lo que me interesa es ver quién va a rellenar ese espacio. Porque ahora mismo, como lo digo, se formó un vacío, pero están estos demás que hacen chismes también porque existen. ¿Quién va a coger el trono? ¿Quién va a coger el... ¿Quién va a ser la figura que dice... Cuando dice algo, se lo creen? Porque ya la necesidad la creó Cobo. Sí, sí. La necesidad... Acuérdate que Cobo... Cobo... Por más... Sedentas. Sí. No, y por más mamabichos que tú seas y tú me digas... No, papi, yo no vi la Comai, la Comai son... Mamabichos, tú veías los fucking chismes. No, por más que tú... Porque como tú te enterrabas de estas cosas. Exactamente. Por más que tú me digas, yo no veo la Comai. Si tú estabas sentado en una cita médica, en los 90 que estaban al mediodía, o los 80 yo creo que estaban al mediodía, o en los 2000 que estaban por la tarde, es como que, cabrón, si tú lo veías puesto, tú te ibas a quedar pegado. ¿Y sabe qué es la cosa? Que en los tiempos de ahora, quizás quien lo reemplaza, no es de la televisión, va a ser alguien de las redes, o alguien de YouTube. Sí, va a ser así. Va a ser así. Porque, ¿sabes qué? Lo que se admiten, lo que lo nieguen o no, quien compite con la televisión es el internet. Para venir alguien en YouTube, monta su canal y se dedica a fucking chismes de aquí, lo empieza a mercadear por Facebook o por Instagram, en Facebook principalmente, que están todos los viejos. Pero, lo vendió, se fue. Exacto. Y después vas a ver al canal 4 o al 11, vente para mi canal para que te montamos el programa. Va a ser así. Va a ser una tarde. Eso es una realidad. De hecho, tengo algo para ti también. Cosas que yo tengo entendido que se deben quedar en el 2023, pero también te voy a tirar una nueva para el 2024. Creo que se deben acabar las actividades, o las actividades, no sé, sino los performances o los conciertos, o como decirlo, de Daniel Trao y eso. Sí. Se supone que nunca he consumido nada. No, 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 yo no he consumido nada. Te soy honesto, no he consumido nada. Pero me digo, ¿cómo carajo? Tú estás, yo digo, cualquiera me puede decir ahora. Definitivamente es un mercado nicho porque yo nunca lo he consumido. No, son chamaquitos los más seguros de 15, 16 años que, o quizás de 10 años que no tienen capacidad para ver otra cosa. Y lo digo así, no tienes capacidad. Lo dudo, lo dudo. ¿Tú crees que...? Pienso que son gente mayor porque los chamaquitos tienen mucho más variedad para ver. Porque los chamaquitos se crearon con la era del internet y tienen el YouTube. Eso me da más tristeza todavía. Que tú tengas 19 años y estás pensando, ¡Ay, voy a ir a ver el próximo actividad de Daniel Trao y eso! No, 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 yo no pienso que son chamaquitos porque, uno, yo me estoy dejando llevar por mi hermano. No, no, lo que pasa, te lo digo porque son chamaquitos de, para mí, 19 años ya son mayores y se supone que tengan capacidad. Pero tú tienes 19 años y vas a ver el ADN del travieso. Ok. Yo no sé si tú sabes más por tu hermano. Yo me estoy dejando llevar porque mi hermano tiene 19 años, rayando para los 20. Y yo te puedo decir que estos chamaquitos de ahora, el humor es más negro. Ok. Un poquito ahí. Y te lo digo porque, uno, ellos tienen muchas opciones de qué consumir. Exacto. Tienen Twitch, tienen bastante YouTube, tienen bastante TikTok. Y entonces, en cuestión de calidad, yo puedo escoger. Y si yo voy a ver entre Daniel Travieso o a ver, qué sé yo, un Andrew Schultz, por decirlo así, y me van a tocar quien, y los dos me están tocando el mismo tema, yo voy a irme por el que mejor me haga reír. Y papi, yo me voy por lo más oscuro. Exacto. Porque uno, la otra cosa, tienes que tener en consideración que estos chamaquitos son 19 años. De cierta manera, tienen un nivel de ignorancia. Sí. So, ellos no tienen... Ahora hay un montón de chamaquitos viendo esto. Ah, ¿cómo que ignorantes? No, no, hay un nivel de ignorancia. Y no es por un nivel de ignorancia de que no sepan. Sino porque no han vivido ciertas cosas. Sí, hay ciertas cosas que les falta explorar. Y quizás se han quedado un nicho porque no han conocido más. Exacto. Y quizás no tienen unas ciertas sensibilidades. Entonces, cuando le van a atacar un tema a Dark, ellos se pueden reír libremente porque todavía no lo han tocado en su vida. No les toca ninguna llaga. Exacto. Y se burlan y se ríen como cabrones que son. Hasta que les pasa. Amigos de 19 años que me estás escuchando. Si estás con una mujer de 19 años y después estás con una de 40, te vas a dar... Perdón, ese no es el tema. Si tienes cositas que aprender, busca diferentes cosas para aprender más. Quizás es el mejor... Pero es lo único que yo quiero dejar. El 2023 no necesito conciertos, ni películas, ni cosas del... Porque yo no entiendo cómo está... Cómo tiene talento. No sé cómo decir la palabra. Oye, yo... Yo quisiera para el 2024... Ver gente menos on edge. Y menos on edge en el sentido de... De que estén... Se sientan más cómodos con ser ellos mismos. Que no tienen que tener... Que estén de cuidado con palabras, ni ofender a nadie. No es vivir tu vida walking on edge shows, como dicen. Exacto, exacto. Exactamente. Yo quisiera ver gente... Yo puedo decir algo y se acabó. Exacto. Yo puedo decir, está loquera. Ok. Y que la gente que digan, tú estás al garete, y no suceda nada. O me digan, ah, está funny. Te voy a cancelar. Está funny. O este tipo está loco. Y pichean. Ese tipo de cosas. Quisiera verlo en el 2024. 2024, porque todo el mundo tiene el derecho de la opinión. Todo el mundo tiene el derecho de estar mal y de estar bien. Exacto. Y que cada cual tiene un proceso de crecimiento. Exacto. Yo, by the way, tú estás ahora diciendo, vamos a ir terminando con eso. Ahora este proceso de crecimiento, yo tengo una de las cosas que me hace falta de ese crecimiento. Necesitamos, este 2024, que Giovanni Vázquez crezca y vaya al Panamericano. Wow. Esa es otra cosa. Yo quiero que en el 2020, que se quede en el 2021, dejemos de estar dándole foro a los locos. Exactamente. A los locos, déjenlos por locos. No hay por qué estar dándole foro, ni a Kanye, ni a fucking Giovanni, ni a Almighty. No, hay que darle foro. Están locos, déjenlos por locos, que vayan a coger su ayuda. Si tú estás con alguien, es más, te están poniendo buen ejemplo, Kanye, Giovanni, Almighty, esos tres, son la, ¿cómo es? La Santísima Trinidad de los locos en Puerto Rico. No, 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 los locos en el territorio americano. Considerando Puerto Rico. O podemos ponerla a Licha. O de los medios, de los medios. O puede ser Licha también. Reemplazamos a Kanye por Licha y es la Santísima Trinidad de la locura puertorriqueña. Y que nos damos cuenta que cualquier morón puede consumir cualquier moronidad también. Y cualquier morón puede producir contenido, aunque sea una mierda y una brutalidad. O sea, diablo, este episodio se tiene que llamar el odio del 2023 al 2024. 50 minutos. El 2023 nos trajo muchas cosas de que es reflexionar y aprender. Sí, definitivamente. Y de hecho, Puerto Rico que me escucha, y yo creo que vamos a, ponme esta cámara y yo creo que los dos vamos a estar. Ponme la dos, mamá. Los dos estamos de acuerdo con esto. Yo creo que para ellos vamos a dejar a los locos para el carajo. Donde mejor pueden estar los en la cárcel o en el Panamericano. Que reciban sus ayudas, que tengan que recibirla, que dejan que hacer lo que tengan que hacer. Pero ellos no son un caso importante para nosotros. Lo mejor que puedes hacer es dejar ese consumo de estos cabrones en el 2023. Y el 2024 quizás buscar, no sé, busca videos de cómo hacer macrame. O busca videos de cómo, mira, hay muchos videos del Food Network en YouTube. O cómo cocinar. O incluso, empieza a hacer con tus amigos noches de juegos de mesa. O cuadra viajes. Sí, o cuadra, mejor todavía, cuadra viajes. O, es más, vamos a decírtelo así. Búscate, ponte a hacer cerveza. Puede ser un buen ejemplo. Y vienes para acá. Exactamente, así es fácil. Cuadra cerveza, empieza a hacer tu cerveza. Y vienes para acá, la probamos, la prueba es Onyx. Y te dice aquí. O sea, hablamos bien de ti. Adiós, hablamos bien de la cerveza. Ahora sí, Brian. Dependiendo cuánto pagues. Exactamente. By the way, diablo. Ahora que veo algo. Una de las cosas sí que te voy a decir. Una de las cosas que sí te voy a decir. 2024, yo creo que las cosas que deben venir es ir a ver más shows de comedia en Puerto Rico. Estoy 100% de acuerdo contigo. Yo voy a hacer una porca aquí que nunca había hecho. ¿Qué estás queriendo en el label? Este, oh, oh, Megan, me sorprenden mucho. ¿Qué carajo? ¿Qué es la cerveza? ¿Hay otra cerveza debajo? Eso es lo que nos están vendiendo. Dry Cedar. Esto parece que no se vendió nunca. ¿Qué? ¿El unboxing de esa cerveza? Espérate, yo estoy haciendo esto y estoy codiendo. Esto no es, esto no es una cerveza. Esto es una cerveza. Bergen Stice Cedar. 5%. Sí. Pero también nos vendieron 9.5. No, nos vendieron. No, no, no. Es la cerveza que es. No está mal. Lo que pasa es que ellos están reciclando lata. Está puerquito. Está puerquito. Pero la cosa es, esto tiene que ser para otro país. Esto tiene que ser para otro país porque yo creo que en América per se tú no tienes que poner las calorías. Ya, a ver, te digo ahora. Sí. Yo no sé para dónde es eso. Por lo regular te dice. Bueno. Lo repito. Importante para este 2024 ir a más show de comedia. Brian, fuera de la última truja que tuviste en estas semanas, ¿tienes algún otro show que tengas en mente? Bueno, se supone, se supone, si estás viendo esto, o quizás no ha salido, este, lo que es Comic Thunder en, ya en punto fijo, el 30 de marzo. 30 de marzo vas a tener Comic Thunder. Comic Thunder, ahí estamos participando. Yo, este, chino, que es el headliner, el principal, este, es quien de verdad va a cerrar este show. Va a estar José el Monstruo y va a estar Melvin Red. Ok. Ok. Tienes un corillo que, si fuiste a la última truja, también vas a saber cuál es este flow y sabes quiénes son ese corillo que está ahí. Y si no fuiste a la truja, comiste mierda, la última truja comiste mierda. Pero también tienes el 30 de marzo. ¿Verdad? 30 de marzo. 30 de marzo. Creo que es 30, 31. No estoy bien ahora mismo. Pero pendiente a la gente. No me acuerdo ahora mismo en qué cierra el marzo. Así que es 30, 31. Pendiente a tus redes, que te pueden buscar. A mí me pueden buscar como BRN Carrion en todos lados. B-R-N Carrion. Dale sin miedo. Cambia el... Cambia las vocales. Quita las vocales. Exacto. Se quedaron B-R-N Carrion. Ahí tienes. Y ya me puedes cachar en todos lados. Ok. Se supone que tenga algo en YouTube ya. Pendiente a las redes. Pendiente a las redes, que también al mismo tiempo ahí van a saber y tener esa noticia. Lo otro es que tienen YouTube, que están buscándolo. Es así mismo, BRN Carrion, ¿verdad? Y pueden buscar el YouTube para ese contenido que puede ser que el sol de hoy cuando estamos grabando todavía no haya mucho, pero puede ser que cuando tú estés viendo este episodio ya tengamos más. Así que ten pendiente. Nos pedimos un par de cerveza. Nos pedimos un par de cerveza y la realidad es que no fueron tantas, pero estaban pesadas. Estaban pesadas. Hay que admitirlo. Mi, 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 el hígado es el que está diciendo, el riñón. Me está diciendo orina. Ah, el riñón. Ahí tiene que ser el riñón y la vejiga. Te están diciendo orina. Exactamente. Vamos a ir terminando ya. Corillo, saben que esto es de Vira Lounge. Somos parte de un podcast. No solamente puesto para probar cerveza, sino buenos invitados. Muchas gracias, Brian, por estar con nosotros. Saben que a nosotros nos pueden buscar a la arroba de Vira Lounge en Facebook. También de Vira Lounge. A mí me consigue a Arroba Onyx Ortiz y en Facebook Onyx Ortiz. Siga a mi esposa en Instagram, que es la señora que está en los controles. Saludos. La jefa. Aquí está la jefa. Ahora, a Arroba Eugenia Alicia PR. Y puedes buscar el mejor estudio de Puerto Rico, GW underscore 5. No comas mierda. Busca todas esas redes. Dale like. Y ahí tienes toda la información. Incluso tienes también la cerveza que probamos. Ah, yo no sé qué cerveza probamos. Puedes buscarla en la descripción del episodio. Pero también tienes también un área donde no solamente puedes comentar y dejarnos saber, sino también puedes buscar más información sobre Vira Lounge y también buscar más información sobre GW5. Acuérdate que aquello que tú tienes que buscar, no, me iba a ir adelante. ¿Dónde estamos? Aquello que tú tienes que buscar es GW5 Studio, el mejor estudio de Puerto Rico, el mejor estudio que existe en todo el mundo. No solamente aquí se graba Vira Lounge, se graba La Partida, se graba Druxila, se graba el corillo de Eva y Bruja, se graba el corillo de Siempre el Lunes, Laura Machorra. Tienes un corillo bien grande de podcast que no solamente diciendo, yo solamente te puedo decir que es como que, ¿sabes las competencias que hacen de podcast? Muchos de estos podcast que están aquí quedan número uno. Así que eso es súper importante el corillo. Acuérdense también que nos busca en GW5 Network en YouTube y nos puedes conseguir en GW5.com. Y si usted se quiere promocionar, se quiere oficial, tiene que llamar o enviar un WhatsApp al 787-221-9530, info arroba GW5.com o busca GW5.com. Esto es bien fácil, busca YouTube, le da subscribe, le da la campanita también en GW5 Network y vas a tener el mejor contenido toda la semana. Que yo, hermano, quizás lo único que necesitas es quizás un empujón y una llamada y te diga, ah, quiero hacer tal cosa, quiero hacer lo otro para promocionar algo, no comas mierda o incluso tener el mejor contenido, también puedes entrar ahí. Algo más que se me quede, cariño. No, estamos ready. Brian, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Creo que con la cerveza, yo no sé, tú me dijiste que tú eres cervecero, creo que te graduaste. Lo único que necesitas es, además te busco de un negro porque te lo espete. Muchas gracias, muchas gracias por apoyar. Yo siempre caigo redondo en esta mierda. Así que muchas gracias, Corillo, y que la birra los acompañe. Chequen. Gracias por ver el video.